Este es el barrio donde nací Discriminado por muchos Que solo salen drogaditos Delincuentes a montón Gente de malvivir ¡Ay, qué equivocación! Yo que soy hijo de un barrio Hermano de la pobreza Somos gente de superación Que lucha por un futuro mejor No te metas tú con él Que soy el reflejo del barrio Yo soy el reflejo del barrio Yo soy el reflejo del barrio Gente que lucha y trabaja por un futuro mejor No me mire por debajo que delincuente no soy yo Yo soy el reflejo del barrio Estudienes para que se puedan superar Yo soy el reflejo del barrio Con mucho empeño y esfuerzo así lograremos Yo soy el reflejo del barrio Damas y caballeros Quiero presentarle En el 3 ¡Omar! ¡Omar! Oye Omar Omar ¿Qué tal si hacemos algo? Como no trajiste El sonido guagua Entonces yo lo voy a hacer Vamos a hacer un contrapunteo ¿Ok? Ahora me da así el paso a mí ¿Ok? Pero tengo que afinar con la voz Cámara por favor Y dice así ¿Qué tal si hacemos algo? La 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 ¡Gracias a todos! El 1 le dijo al 2, ten cuidado con el 3, que viene el profesor Omar y te puede sorprender. Desde la casa de la salsa, Renzo Padilla llegó, repartiendo su sabor de todo corazón para la gente de Radio Mar. Lo que la gente esperaba, una buena salsa. Y yo le digo que le daré, por eso que ahora interpretaré, estas dulces melodías que me salen del corazón. Y se los canto ahorita, para la gente que está en YouTube, para toda la gente del Perú. Vamos de a poco, cuando yo culmine, entras a perroco. La señorita Sheila que está por atrás, disfrutando y bailando. Por eso que Renzo Padilla, le está cantando. Gracias por haber participado en el video, que ha sido un boom. Por eso que cuando se enciende la luz, dicen ese hombre de donde llegó. El talento que les he demostrado, es un regalo de papadíos. Nadie me regaló nada, solo el Todopoderoso. A mí me dicen que tengo cara de inca, es verdad, pero soy un inca sabroso. Gracias a los muchachos, a los muchachos de la banda. Y ahora con la señorita Sheila, que tiene su tumba de salsa. Mueve la cintura, como una culebra. Y enloquece a los hombres, con el movimiento de cadera. Pero por favor, hágalo de a poco. Mire esos rostros de los caballeros, tienen pinta de mañosos. Por eso le voy a dedicar, estos dulces versos. Para la casa de la salsa y Radio Mar, de parte de su amigo Renzo. Nuevamente agradecer, a todos los que están conectados. De parte de este servidor. Los muchachos, gracias le damos.